El día de hoy te muestro la ciudad más millonaria de Latinoamérica. En esta calle puedes ver de todo, los carros más lujosos, el BMW no puede asaltar, Mercedes Benz. Aquí en estas calles de San Pedro Garza García es muy común. Este es un lugar de osos, de hecho tienen letreros como estos en todos lados. Es un oso, te lo juro es un oso. El metro cuadrado vale aquí en San Pedro Garza García alrededor de 22 mil y 25 mil pesos mexicanos. El metro cuadrado nada más aquí en esta que es la ciudad con más dinero en Latinoamérica. Estoy en la colonia Centrito Valle, es la más cara de México. Imagínense ustedes, las personas que viven aquí, el poder adquisitivo y lo que se puede ver por sus calles es la verdad impresionante. En esta calle puedes ver de todo, los carros más lujosos. Ahí siempre te puedes encontrar Porches como ese, el BMW no puede asaltar, Mercedes Benz y todas las marcas que uno normalmente a lo mejor no pudiera comprar. Aquí en estas calles de San Pedro Garza García es muy común. De hecho, hasta la policía trae buenos carros, es algo sorprendente. Es como si estuvieras en otro lugar. Oigan, la verdad es que este paseo por esta ciudad me ha dejado a mí con la boca abierta. El metro cuadrado vale aquí en San Pedro Garza García alrededor de 22 mil y 25 mil pesos mexicanos. El metro cuadrado nada más. Imagínense cuántos metros cuadrados se necesitan, por ejemplo, para hacer una mansión de estas. Aquí en esta que es la ciudad con más dinero en Latinoamérica. Además, déjenme platicarles que según una encuesta del INEGI, San Pedro Garza García es el lugar más seguro para vivir en México. ¿Cómo les quedó el ojo? Oigan, y caminando por este residencial aquí dentro de San Pedro Garza García, me encontré con un letrero que me llamó muchísimo la atención porque para allá dice que es el sector español, sector francés, para allá el sector mexicano. ¿Será que hay colonias de españoles y franceses por acá? No lo sé, o será el nombre de Las Erradas, también pudiera ser una opción. Pero la verdad es que estar aquí se siente como si estuvieras en el primer mundo. Imagínense nada más un primer mundo dentro de México que viene siendo tercer mundo. Así las cosas por allá. La verdad es que nosotros nos vamos a quedar nada más como que con las ganas de vivir aquí. Pero no lo sé, todo es posible. Ah, por cierto, este es un lugar de osos, ¿eh? De hecho, tienen letreros como estos en todos lados que dice precaución. Zona de osos. No se acerque, no los alimente y no deje botes de basura por la noche. ¿Será que vamos a encontrar un oso hoy? Ay, es que dicen que están por todos lados. Eso es un oso. Te lo juro, es un oso. ¡Eh, se la creyeran! Es cierta producción, es una pequeña broma. La neta no me dije ningún oso, pero tal vez si nos quedamos de noche sí podemos encontrar uno. Digo, no lo sé. Oigan ustedes en los comentarios, escríbanme qué piensan de toda esta historia de San Pedro Garza García y su población tan adinerada. No te olvides de dar tu like y compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy la Pia Díaz, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!